Amigos y amigos de Vegas Team Radio, bienvenidos a la información. Durante el desfile naval en San Petersburgo con motivo del Día de la Armada de Rusia, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha anunciado que la Marina Rusa recibirá armas hipersónicas sin parangón en el mundo. Las ventajas únicas y el aumento de las capacidades de combate de la flota se lograrán mediante una amplia introducción de tecnología digitales avanzadas, de sistemas de ataque hipersónicos sin parangón en el mundo y de vehículos submarinos no tripulados a través de los medios de defensa más efectivos, ha subrayado el mandatario ruso. Asimismo, el presidente declaró que unos 40 nuevos buques se incorporarán a la Armada Rusa en 2020. Asimismo, el mandatario recordó que la Armada Rusa cuenta con barcos equipados con armas de alta precisión, submarinos estratégicos y submarinos polivalentes, así como aviones avanzados, otras aeronaves y modelos únicos de armas y equipos especiales. Según Putin, el nivel de equipamiento de la Armada rusa está creciendo de forma constante. El presidente felicitó a los marineros rusos y valoró el esfuerzo que exige su ocupación. La principal fuerza de la flota nacional siempre ha sido, y sigue siendo la gente. Te informo en Vegas y Radio.